Luces, cámara, acción. Empezamos. Chicos, buenos días. Bienvenidos con todos, por favor. Se ponen de pie y empezamos con el calentamiento, profe Jenny. Tienda, por favor. Micrófono, profe Jenny. Ya, ¿alguien me escucha? Sí, dele. Listo, nos ponemos de pie. Hoy vamos a aprender una canción súper bonita. Usted va a repetir después de mí, ¿ok? Vamos a hacer las manitos así y vamos a decir tiburón, tiburón. ¿Ok? Tiburón, tiburón, tiburón. Tiburón, tiburón. Y nos vamos a agachar. Tiburón a la vista. Tiburón a la vista. Y vamos a hacer como que nadamos. Va, mixta. Va, va. Eso, vamos desde el principio. Tiburón, tiburón. Tiburón, tiburón. Tiburón. Tiburón a la vista. Va, mixta. Y ahora otra vez, el tiburón. Y vamos con nuestros brazos de arriba y abajo. Quiere comer. Eso. De mi pellejo. No vas a ver. Eso. Vamos desde el principio. Tiburón, tiburón. Tiburón, tiburón. Tiburón, tiburón a la vista. Va, mixta. El tiburón. Ay. El tiburón. Quiere comer. De mi pellejo. No vas a ver. Y ahora saltamos. Salta de lado y verás. Y nos damos una vuelta bailando. Vente conmigo a bailar. Eso. Que el tiburón. Quiere comer. Y ahora salto al otro lado. Salta de lado y verás. Y nos vamos al otro lado. Vente conmigo a bailar. Que el tiburón. Quiere comer. Y ahora hacemos así las manitos. Ay, 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 ay. Que me come el tiburón. Ay, 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 ay. Que me come el tiburón. Listo. Facilito, ¿verdad? Ahora vamos a hacerlo desde el principio. Y ya con la canción. ¿Cómo es? Vamos ahí. Tiburón, tiburón. Tiburón, tiburón. Tiburón a la vista. Bañista. El tiburón. El tiburón. Quiere comer. De mi pellejo. No vas a ver. Salta del lado y verás. Vente conmigo a bailar. Que el tiburón. Quiere comer. Salta del lado y verás. Vente conmigo a bailar. Que el tiburón quiere comer. Ay, 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 ay. Que me come el tiburón. Ay, 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 ay. Que me come el tiburón. Sí. Súper facilito, ¿verdad? Vamos a hacerlo una vez más, ¿ok? Para aprendernos súper bien. ¿Sí? Vamos ahí. Ay, tiburón, 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 tiburón a la vista. Bañista. El tiburón quiere comer. De mi pellejo. No vas a ver. Salta del lado y verás. Vente conmigo a bailar. Que el tiburón quiere comer. Salta del lado y verás. Vente conmigo a bailar. Que el tiburón quiere comer. Ay, 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 ay. Que me come el tiburón. Ay, 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 ay. Que me come el tiburón. Sí. Súper, chicos. Ahora, todavía estamos como que con un poquitito de pereza. Venimos de un feriado. Vamos a hacer una dinámica que es súper chiquita y es bien entretenida. Y nos va a ayudar a quitar la pereza, ¿ok? Van a repetir después de mí. Profe, déjame un aguardito, por favor. A ver, chiquitos, les cuento que yo estoy revisando quién está sentado y quién no está trabajando. La profe les está indicando los ejercicios que deben hacer. La mitad de ustedes están trabajando y la otra mitad solo está viendo. ¿Ok? Estoy tomando muy en cuenta eso, por favor, su actuación en clase. Listo. Muchas gracias, profe. Disculpe la interrupción. Ya. Listo. Para las personas que todavía no nos activamos, para ellas mismas va la dinámica, ¿ok? Ustedes repiten después de mí. Una tortuguita. Menea la cabeza. Saca la patita. Y se quita la pereza. Me duele la cabeza. Me duele la cintura. Tengo mucha pereza. Me dan ganas de dormir. Y vamos a saltar. Y sácate. Y sácate. Y nos damos una vuelta. Y sácate la pereza. Y otra vez. Y sácate. Y sácate. Y otra vuelta. Y sácate la pereza. Sí. Eso es todo. Ahora vamos a hacerlo con la cancioncita. ¿Qué es? ¿Ok? Es súper facilito. Vamos ahí. Una tortuguita. Menea la cabeza. Saca la patita. Y se quita la pereza. Una tortuguita. Una tortuguita. Menea la cabeza. Saca la patita. Y se quita la pereza. Me duele la cabeza. Me duele la cintura. Tengo mucha pereza. Me dan ganas de dormir. Y sácate. Y sácate. Y sácate la pereza. Y sácate. Y sácate. Y sácate la pereza. Súper. Listo, chicos. Hemos hecho ya nuestro calentamiento. Nos hemos activado. Vamos ahora con el tema que tiene el profe Rami. Vamos a poner atención. ¿Ok? Ok, pequeños. Muy bien. Muchas gracias, profe Jenny. Ahora sí, chicos. Como ya se activaron, vamos a empezar a movernos. ¿Sí? Recuerde que ahorita estamos ya en el tema de ritmo y movimiento. ¿De acuerdo? Así es que, por favor. ¿A quién le veo sentado por ahí? Alguien me parece que está sentado. Profe. Dígame, Danielita. Mi mamá me dice que voy a estar con reposo médico hasta el viernes. Sí, mi amor. Sí, tengo pendiente que tú estás con reposo médico hasta el día viernes. Sí, no te preocupes. Yo sí tengo clase. No que tus compañeritos, ellos, algunos, no están, no están trabajando. ¿Sí? Entonces, por favor. A tus compañeritos es no a ti, mi amor. Listo. Vamos. Todos de pie. ¿Estamos listos ahí? Muy bien. Ahora, por favor. ¿Listo? Quiero que usted aprenda a mover sus hombros. A ver. ¿Sí? Vamos a empezar con canciones súper básicas. A ver, mueva los hombros. Mueva los hombros. Mueva los hombros. Mueva los hombros. ¿Sí? Mueva los hombros. Mueva los hombros. Perfecto. Perfecto. Vamos. Muy bien. Ahora, usted me muestra las partes de su cuerpo. ¿De acuerdo? Muéstrame, por favor. Tópese. ¿Dónde está su cabeza? Perfecto. ¿Dónde están las manos? Las manos. Muéstrame las manos. ¿Cabeza? ¿Manos? ¿Cabeza? ¿Manos? A ver, júntelos. Perfecto. Ahora, muéstrame. ¿Dónde está su codo? ¿Su codo? ¿Y dónde está su rodilla? Rodilla. Muéstrame la rodilla. Rodilla. Muéstrame la rodilla. Otra vez. Rodilla. Muéstrame la rodilla. Codo. Rodilla. Codo. Rodilla. Ahora, júntelos. Muy bien. Ahora, muéstrame su barbilla. ¿Dónde está su barbilla? Su quijada. Eso. A ver, su barbilla. Barbilla es esto. La quijada. Muéstrame. Muéstrame. Perfecto. Ahora, muéstrame. Muéstrame su hombro. Muéstrame su hombro. Eso. A ver. ¿Dónde estamos? Pero muévalo. Sí. Muéstrame. 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 Ahora, barbilla y hombro. Júntelos. 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 Perfecto. Una más. Júntelos. Muy bien. Muy bien. La última les voy a dejarlo. Ahora, entonces, vamos a aprender esta que se llama merenguete. ¿De acuerdo? Yo digo, merenguete. ¿Sí? Y usted empieza a mover los hombros. Merenguete. Tengue. Tengue. Merenguete. Tengue. 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 Eso. Otra vez. Va conmigo. Tres, dos, ahora. Merenguete. Merenguete. Tengue. Tengue. Merenguete. Tengue. 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 Y en los pies, mire, súper facilito. Separa los pies. ¿Sí? Separa los pies. Y usted solo hace aquí. Merenguete. Tengue. Tengue. Merenguete. Tengue. 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 Merenguete. Ok. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo le diga, merenguete. Las manos. Me muestra. Merenguete. La cabeza. Me muestra. Yo digo, júntalos. Y usted los junta. Y va a decir, merenguete. Tengue. Tengue. Pero se va a dar una vuelta. ¿Sí? Ok. Míreme. Merenguete. Las manos. Merenguete. La cabeza. Júntalos. Y merenguete. Tengue. Tengue. Merenguete. Tengue. 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 Ok. Vamos a ver. Vamos a ver si nos sale. ¿Listo? Hombros primero. Hombros primero. Tres. Dos. Ahora. Merenguete. Tengue. Tengue. Merenguete. Tengue. Tengue. Merenguete. Tengue. Tengue. Las manos, merenguete, la cabeza, merenguete, júntalos, vamos, merenguete, merenguete, el codo, merenguete, la rodilla, júntalos, y merenguete, 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 perfecto, merenguete, la barbilla, merenguete, el hombro, júntalos, merenguete, 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 el talón, a ver si es nueva, merenguete, el talón, merenguete, la panza, júntalos, merenguete, merenguete, la lengua, merenguete, la nariz, júntalos, merenguete, 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 eso, muy bien, ok, yo les voy a hacer, les voy a mostrar el video, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Igualito, pero es igualito, usted ya sabe cómo se hace, le muestro el video, y después le ponemos la música para que usted lo haga, ¿va? Ahí le muestro, dame un segundo, ya sabe, ¿verdad? A ver, vamos a cantarle un poquito, yo le voy a cantar, porque es medio chévere para cantar, pero para que usted pueda revisar luego su clase y sepa cómo se baila, vamos, listos, póngase para atrás, póngase de pie, listos, y a mover los hombros. Merenguete, philosophers, merenguete, 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 dengue, merenguete, dengue, l'éveo alejito, no se mueve, Alejandro Domínguez, no se está moviendo, merenguete, merenguete, Las manos, la cabeza, júntalos. Muy bien. Con eso usted ya se va a aprender, ¿verdad? Ahora, pilas que le voy a enseñar. Otro, rapidito, súper facilito. Este ya de ley, usted ya lo sabe, pero le vamos a hacer súper fácil. Mire, ¿ok? Se pone aquí. Las manitos. Haga a un ladito como que tiene una bandeja. Eso, a ver. Bandejita uno, bandejita dos. Perfecto. A ver, de nuevo. Bandejita uno, bandejita dos. ¿Listo? Uno, dos. Muy bien. Otra vez. Bandejita uno, bandejita dos. De nuevo. Tres, dos, ahora. Bandejita, bandejita. Cruce los brazos como que se abraza. Eso. Ahora vamos de nuevo. Y uno, y dos, y tres. Perfecto. Tres, dos, ahora. Y uno, y dos, y tres. Una más, una más. Y uno, y dos, y tres. ¿Ya? Ahora, después del tres, abre los brazos. Abre. Abre fuerte. Hacia arriba, pero hacia arriba. Eso. Tres, dos, ahora. Es uno, es dos, es tres, es cuatro. Eso. Vamos de nuevo. Tres, dos, uno, va. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Muy bien. Tres, dos, uno. A Emily yo no le veo trabajar. Es más, no le veo en la pantalla. Déjenme ver. Alguien más se me está barajando por ahí. Anthony, Pilas, Alejandra, ¿dónde están? Tres, dos, uno, ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Eso. Otra vez. Tres, dos, uno, ahora. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Perfecto. Última. Igualito. Tres, dos, ahora. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Tres, ¿ya? Ahora el sí. Anthony, Nicolás y Alejandra y José. ¿A quién? ¿Quién no está trabajando? ¿Quién no está trabajando? Solo Renatita tiene permiso médico y ella está sentadita. ¿Ya? Ok. Vamos. Siguiente paso. A ver, haga un corazón con las manitos. Haga un corazoncito. Eso. Un corazoncito. Y pégueselo en el centro, así. En el centro. Un corazoncito. Ese es el número cinco. A ver, entonces. Abre los brazos. Baja corazón. Abre los brazos. Baja corazón. De nuevo todo. Tres, dos, uno. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. A ver, les reviso. Tres, dos, uno. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Damaris, ¿estás sentada o estás parada? Ah, ya. Me pareció que estaba sentada para allá, mi amor. Vamos de nuevo. Tres, dos, uno. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Alejandra Paz, ¿dónde estás? Vamos de nuevo. Tres, dos, uno. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Siguiente paso. Ucha, usted ha sido súper fila. Profesor, Alejandra se lastimó ahorita la mano súper fea. Entonces, estamos esperando a que le vea a mi mamá. Por eso no estoy ahorita en clase. Ah, ya. Pero avísenme, por favor. Porque si no... Sí, ahorita que le escucho, le aviso. Listo, ok. ¿Y qué le pasó? Pues, si estamos haciendo... Estaba bailando y chocó la mano con el metal del escritorio y se lastimó la muñeca. Ah, caray. Bueno, espero que no sea muy grave. Me avisa cualquier cosa, por favor. Ya, profe. Gracias. Ok. Tengan cuidado, chicos. ¿Ya ven? Hay que tener mucha precaución siempre para hacer cualquier cosa. El mínimo detalle nos puede causar un accidente. Pero esperemos que a Alejita no le pase nada y seguimos trabajando. ¿Va? Listo. Venga conmigo entonces. Ya le están revisando. Podemos seguir trabajando nosotros. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y usted va a irse un pasito para adelante y hace así. Chiqui, 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 chiqui. Ok. Tres, dos, uno. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso. Ok. ¿Sí ven? Seis. Otra vez. Tres, dos, uno. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso. Otra vez. Tres, dos, ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, se abre así, chiquito, chiquito, así, chiquito, chiquito. Y ya cuando usted hace para adelante, siguiente paso. Póngase la mano aquí y usted mira para allá. Mira, mira, mire. A ver. Mire. El otro lado. Mire, mire, mire. Perfecto. Listo. Vamos ahí. Tres, dos, uno. Ahora. Es uno, es dos, es tres, es cuatro, cinco, seis. Se mira. Eso. Tres, dos, uno. Ahora. Uno, dos, y tres, y cuatro, cinco, seis, siete. Eso. Y el último. A ver, para que nos alcance el tiempo. Uy, si no, no vamos a alcanzar. Manito ahí. Manito ahí. Gire la manito. Como bailarina la manito. Eso. Y mientras la manito gira como bailarina, usted tiene la manito, la otra, en la cintura. Y se da la vueltecita. ¿Ok? Entonces, la canción es la siguiente. A ver si usted se la sabe. Yo creo que algunos ya se dieron cuenta cuál era. A ver. Dice así. ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Sí, de tu amor, sí, de tu amor. Sí, de tu amor. No me das un poquito. Cuando yo te miro, te hacen la disimulada. ¿Quién puede? A ver, de nuevo. Les veo. ¿Has visto esa canción de mi hermanito? ¿Has visto esa canción de tu hermanito? Exactamente. Para que no hayan los goles ahora. ¿Listo? A ver, entonces, les pongo a ver si usted ya sabe. Bueno, listos. De nuevo les canto. Como una a las dos y a las tres. ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Sí, de tu amor. No me das un poquito. Cuando yo te miro, te haces la disimulada. Eso. Ahora sí les pongo entonces con música. A ver si es que usted puede, si usted puede, si usted puede. Vamos. Déjame un segundo. Paremos a aquellos. Que tengan un lindo día. Nos vemos la próxima clase. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Cuídense. Bye. Chao, profe. Chao.